A ver, voy a explicar, chicos. Yo voy a mencionar una frase, ok, yo voy a mencionar una frase y ustedes van a escuchar, van a escribir el número de orden que según yo indique. Por ejemplo, si yo digo, a ver, por ejemplo aquí ya está el ejemplo uno, o sea que la primera frase es, I don't want to go fishing, o go sailing, perdón, es uno. Ahora en el número van a escribir dos según la frase que escuchen, ok. A ver, segunda frase, pay attention, segunda frase, a ver, voy a decir. I want, a ver, sería, I want, I want to go climbing, I want to go climbing. ¿Le ponemos números? Voy a dramatizar. Sí. Ay, ya, a ver, chicos, apaguen sus audios, no sé por qué tienen el audio prendido, apaguen los audios. Mis. Mis. ¿Qué pasó? No hablen tan fuerte, no hablen tan fuerte. ¿Le ponemos números? Yes, ponemos los números. A ver, número dos, a ver, número dos. I want, estoy diciendo número dos, chicos, presten atención, por eso tienen que apagar el audio para que escuchen. I want to go climbing. I want to go climbing. I want to go climbing. ¿Dónde ponemos lo que usted está diciendo? Número dos, en el dibujo correspondiente. Número dos, abajito. No, a ver, por ejemplo. ¿Le ponemos en el cuadrito? A ver, sí, en los cuadritos. Por ejemplo, dije, I want to go climbing. Entonces, el número dos sería, ¿dónde está la niña que va a escalar? Entonces, en este dibujo voy a colocar dos. Ahora vamos, número tres, número tres. Está porque dije, I want to go climbing, ¿no? Quiero ir a escalar. Aquí está el acantilado para escalar. Vamos con número tres, número tres. Escuchen, ¿ah? Ahora, I don't want to go fishing. I don't. Número cinco. No, four, cuatro, cuatro. Perdón, tres. Ay, chica, me hace conmuntir. Tres, sí, número tres. Ya hicimos la dos. Ahora tres. I don't want to go fishing. ¿En el cuadradito con un cuadrito? Yes, en los cuadraditos. Número tres. I don't want to go fishing. I don't want to go fishing. ¿En los cuatro? ¿En los cuatro? Tres, chicos, tres. Oigan, me están prestando atención, ¿ah? Estamos en el número tres. Ya dicté el número dos. ¿Quieres patinar? Go fishing. ¿Qué es go fishing? Ir a andar en el skybox. Ir a pescar. Ir a pescar. Sí, entonces, si yo digo, I don't want to go fishing, sería, no quiero ir a pescar. Mira, aquí está la niña con su caña de pescar. Entonces, este sería el número tres. Número tres. Vamos con número cuatro. Chicos, tienen que estar atentos. O sea, tienen que prestar atención. A ver, número cuatro. Número cuatro. El número cuatro. I don't want, I don't want to go rollerblading. I don't want to go rollerblading. Ese es el número cuatro. I don't want to go rollerblading. ¿Cuál sería el número cuatro, entonces? ¿Ir a patinar? Sí. ¿Quiero o no quiero ir a patinar? Quiero ir a patinar. No quiero, no quiero, ¿verdad? Dije, I don't want. Entonces, si yo digo que I don't want, es porque no quiero ir a patinar. Entonces, esta imagen en la número cuatro. Ahora vamos con cinco. A ver, cinco. I want, I want to play. I want to play. Sí, quiero. Sí. Ir a andar en el skybox. No, dije, I want to play. Solamente dije, I. Bueno, sí quiero, sí quiero. Sí quiero, ¿qué? Sí quiero. Sí quiero ir a andar en el skybox. No, I want to play. ¿En patines? ¿En patines? Sí quiero jugar. Yo quiero jugar. Sí quiero jugar. Yo quiero jugar, ¿verdad? Cinco. Número seis. I want to go rollerblading. Sí quiero ir. Sí quiero ir. Ah, sí quiero. Sí quiero ir a. Patinar o en este caso sería. ¿Cómo? Lo que juegan con el skate, ¿verdad? El skateboard. Con el skateboard, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí. Ya está. Yes. A ver, chicos. Activity. Actividad. A ver. Actividad no hay actividad. Ah, ahorita les voy a explicar. Chicos, uno. Wow. Pay attention. Uno, van a pintar los dibujitos. Por favor, pintar bien bonito. ¿Sí? Y número dos, actividad número dos, van a hacer lo siguiente. Van a copiar el vocabulary, el vocabulario y los ejemplos. ¿Ok? Copiar el vocabulario. Si lo pueden dibujar, a buena hora. ¿Ok? Pero lo que yo. ¿Ves? ¿Puede poner la anterior? Si no se puede, si no se puede dibujar, lo ponemos así nomás. Yes. Si no lo pueden dibujar, si no lo pueden dibujar, no hay problema. Pero lo que yo quiero es que tengan el vocabulario, a ver, tómenle screenshot, tómenle una foto. Ahí está. Mille, 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 mille. Otra copia. A ver, chicos, chicos, a ver. Si no lo pueden dibujar, la otra, la otra. Chicos. A ver, si no le, a ver, chicos, mis amores, pay attention, presten atención. Si no le pueden tomar screenshot, no le pueden tomar fotos, no se preocupen, porque el video va a estar en la página, va a estar en el cloud. Entran al video y pueden pausar esa parte. Sí, tranquila. Ya, ahí está, ya, ahí está, la segunda parte. Ya, ya está. Entonces, chicos, ya está. Entonces, esas son las dos actividades. Me van a copiar en sus cuadernos, van a copiar en sus cuadernos el vocabulary y los dos ejemplos. Van a tomar igual fotito y lo van a subir al classroom y también de las actividades que acabamos de trabajar el día de hoy. ¿Sí, mis amores? Entonces, entonces, ok, muy bien, mis amores. Entonces, eso ha sido todo por hoy, chicos. Así que ya saben, esa es la actividad que queda pendiente. Sí, copiar en su cuaderno, tomarle fotito y enviármelo al classroom para ver que han copiado la clase. ¿Sí, mis amores? Entonces, eso ha sido todo por la clase de hoy. See you the next class. Nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye. Nos pinten también, ah. No se olviden pintar los dibujos. Bye, bye. Bye, mis amores. Bye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, nuevamente, vuelvo a repetir. Tienes que copiar la clase, o sea, el vocabulario con los dos ejemplos. Tienes que copiarla en tu cuaderno. Cuando termina, apenas termina de copiar, le tomas fotito y me la envías al classroom. ¿Ok? Y también envías foto de la tarea trabajada ahora en clase. ¿Sí, hijo? Ya me. Muy bien. See you the next class. Nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye. ¡Un gran alín!